Se trata de ir ordenando la ciudad por las obras, múltiples obras que se vienen haciendo en la administración del alcalde John Salcedo Cantos. Tenemos nosotros el pase deprimido a la altura de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que se está construyendo muy acertadamente por esta administración. Y se tomó la decisión de dar la congestión que se está ocasionando por medio de los buses, que avancen hasta la avenida Los Álamos y bajen hacia la calle Cuarta y giren hacia la 7 de octubre. Esto es con el ánimo de darle un poquito de fluidez al tráfico, que notablemente se hace en las horas pico en la ciudad. Esto es una medida provisional que se está tomando a través de Equivial, a través del ingeniero Javier Vivas, para darle un poquito de fluidez al tráfico actual que se viene realizando desde la obra de gran magnitud emblemática, diríamos yo, que se está construyendo a la altura del parque y de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo más o menos estimado que se considera que va a hacer este proceso? El tiempo más o menos de dos a tres meses, en cuanto la administración del alcalde John Salcedo esté entregando a la ciudadanía de Quevedo el paso deprimido, nosotros estaríamos volviendo esta calle a su sentido tradicional, que es desde la calle 7 de octubre hacia el cementerio general para salir a la variante que es normal. Pero ahorita, dada la circunstancia, la estamos haciendo unidireccional solamente desde el cementerio general hacia la calle 7 de octubre. Es importante también señalar que en base a estos procesos, permanentemente se va a contar con la presencia de los agentes de tránsito para que den viabilidad a todo el tránsito y a su vez generen mayor seguridad en el tránsito. Sí, ahorita, como usted ve, la ciudadanía ha tomado con mucho énfasis, con gran apoyo, ha volteado sus carros en dirección hacia el río Quevedo, en la dirección de la vía que hemos organizado. Y estamos viendo que la ciudadanía ha recibido con beneplácito de que esta vía le dé fluidez al tránsito vehicular del cantón Quevedo.